Hola a todos, hoy os propongo una prueba diferente en la que la movilidad sostenible forma parte de su ADN y lo vamos a hacer en colaboración con MAFRE, que apuesta por este tipo de movilidad de una forma clara. Así que preparaos, porque nos vamos a subir en la BMW CE 04. Lo primero que te llama la atención en este vehículo es su diseño, es absolutamente futurista, pero también juega un papel muy importante el concepto dinámico, con un centro de gravedad muy bajo, que ayuda a que la conducción sea verdaderamente placentera. Pero, en el caso de la BMW, no solo tenemos el aspecto dinámico, tenemos el confort, tenemos el minimalismo y tenemos la eficiencia, pero además tenemos un derroche de tecnología sorprendente, porque este vehículo tiene un sistema mediante el cual el smartphone que utilizamos todos los días se convierte en la llave y solo hace falta subirte y comenzar a rodar. Es cierto que estamos ante un vehículo tecnológico, pero es un vehículo eficiente, es un vehículo 100% eléctrico y como el movimiento se demuestra andando, lo voy a poner en marcha y vamos a comenzar a probarlo. Lo primero que hay que contar de este scooter CE 04 de BMW es que utiliza una batería con 9 kilovatios de potencia, que eleva la autonomía del vehículo hasta los 130 kilómetros, pero hay más cosas, por ejemplo, que dispone de un sistema de frenos con ABS, que es una auténtica delicia. Un sistema que además cuenta con el apoyo del propio funcionamiento del motor eléctrico, que en el momento en que cortas el gas, retiene de forma inmediata. Prestaciones, y aquí es donde este CE 04 es un verdadero misil. Para comenzar, alcanza una velocidad punta de 120 kilómetros por hora y tiene una aceleración de 0 a 50 kilómetros por hora de tan solo 2,6 segundos. E imaginaros cómo empuja este scooter, es una verdadera delicia. Evidentemente estamos hablando de un vehículo eléctrico, un vehículo que necesita de unos tiempos de recarga. Utilizando un Wallbox de BMW, en poco más de una hora podremos pasar del 0% al 80% de carga de la batería. Y si empleamos un enchufe doméstico, este tiempo aumenta ligeramente hasta las 3 horas y media. Un modelo que ya está en el mercado y que sorprende por su diseño, por su eficacia y sobre todo por su sostenibilidad. Tecnológico, eficiente, seguro y sobre todo diferente. Estas son las bazas que juega este modelo de BMW, el CE 04. Un vehículo con el que desde luego no vais a pasar inadvertidos. Y una cosa más, y no quiero que se me olvide. Si queréis descubrir las ventajas que Maffre os ofrece para los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, no dejéis de visitar su página web.